En la ovación y en el saludo de todos los miembros de las comisiones para ellos mismos y sus máximas autoridades, tengo la oportunidad de continuar en la misma línea. El producto que hoy vamos a tener no es más que el resultado del trabajo, del sueño, de la oportunidad y de la posibilidad de construir con un equipo. Construyendo en conjunto, primero desde ustedes hacia la DJ y desde la DJ en una apertura correcta, oportuna y en tiempo. Es decir, totalmente asertiva para escuchar a cada uno de ustedes, dando los plazos, pero también construyendo con el ejemplo. Quiero agradecer y quizás romper el protocolo solicitando un aplauso para la doctora Milagro Ortiz Bosch que me acompañen por la oportunidad que nos dio. Hay momentos determinados en que hay que tomar una acción y en esos momentos la acción fundamental hacia un equipo es la confianza y esa fue la que nosotros transferimos. Cuando estuvimos aquí parados en el primer congreso, miramos hacia esa parte y vimos nueve componentes. De esos componentes nos comprometimos a trabajar y a construirlo con cada uno de ustedes. Los que vinieron en la segunda oportunidad estuvimos en mesa de trabajo, pero de manera permanente hemos recibido el apoyo, hemos recibido la retroalimentación y quizás hemos hasta sobreparticipado cuando hemos tenido duda. Porque algo que también dice la doctora Milagro Ortiz, que parece que lo decía una persona muy importante para ella, es que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y como democracia es participar, nosotros siempre estaremos abiertos a ustedes. En esta oportunidad, en el año 2024, haciendo un salto, nos vamos a permitir entregarles a ustedes un documento en construcción permanente, pero el documento que guarda y que tiene relación con la visión del trabajo del año 2025, porque no se construye con una foto, como no se construye solo. Y si se construye un equipo, hay que dar la oportunidad para poder construir. Con el point en la mano, vamos a pasar en el primer slide. Esto fue lo que nosotros pudimos ver. Compromiso estratégico de integridad y prevención de la corrupción administrativa, es en lo que se ha convertido ese compromiso de máxima autoridad, que inició en el año 2020 con una firma colectiva, todos los ministros, una especie de consejo de gobierno, y todo el mundo desfiló, y todas las máximas autoridades firmaron y se comprometieron. Sin embargo, no se quedó ahí. Con el decreto 791-21, así como en el apoyo que las máximas autoridades han dado a la Dijei, en todos los procesos de participación que se han llevado a cabo también desde toda la esfera del trabajo que se viene desarrollando con transparencia, también se continuaron firmando y asumiendo compromisos. Esos compromisos hoy nosotros vamos a estar agregándole, enviándole a ustedes y queriendo compartir con ustedes un instrumento para poder medirlo. ¿Por qué debemos medirlo? Debemos medirlo porque es lo que nos demanda la OCDE. Y nosotros vamos a estar trabajando prontamente con la OCDE. La doctora creo que tendrá palabras sobre eso. Es oportuno porque nosotros debemos saber que en lo que nos estamos involucrando no podemos estar solos, que no nos pueden dejar solos, que un compromiso país no es una declaración simple y vacía. Esta mañana hablamos del riesgo político. Y yo pienso que aquí todos estamos sensibilizados. Eso es el elemento del efecto mariposa. Lo mínimo desarrolla un efecto en cadena. Así que con este batallón, con este equipo, con este ejército de mujeres y de hombres que han decidido también darle un paso al frente por la integridad, por la transparencia y por la ética, nosotros debemos apoyar a las máximas autoridades, con eso al gobierno, al país, a la sociedad y a nosotros mismos. Nos comprometimos en la formación con todas y todos para trabajar con el tema de la gestión de riesgo. Y sobre ello vamos a presentar el resultado. Sin embargo, la presentación de ese resultado, igual, de manera constructiva, es el resultado no de la fotografía de un día, ni de un minuto, ni de un segundo. Es el resultado de la fotografía de la voluntad política, administrativa y humana que tengan cada uno de ustedes en el día a día. En la misma manera, hemos estado trabajando con la política de integridad que es hacia donde nos vamos a enrumbar en el año 2025. Para poder concluir, porque una política de integridad es la política macro, es el conjunto de todas las políticas. En ese sentido, vamos a estar trabajando también con los controles externos, internos, con las recomendaciones que se haga en la auditoría, porque nosotros, miembros de comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo y oficiales de integridad, somos comprometidos con el cumplimiento normativo. Y en tal sentido, de nada nos sirve que se inviertan miles de millones de pesos en auditoría que terminan haciendo recomendaciones que se quedan en la nada. Yo les invito a ustedes a que descarguen las auditorías especiales, auditorías de cámara de cuenta, los invito a todos. Y van a ver reiteradamente la misma falta, el cumplimiento. El problema no es de leyes, es de tener la cultura para poder cumplir. Dice nuestra máxima autoridad que la situación puntual es de seguimiento. Y ese seguimiento es para cumplir, para hacer lo posible. En ese sentido, yo quiero dar un aplauso a la Dirección de Transparencia, Datos Abiertos, que trabaja por fortalecer todo lo que es la política de datos abiertos del sistema y con ello, entonces, hacer realidad una parte importante del control social y del mecanismo de participación. Me parece que en estos momentos, en estas semanas, han estado trabajando con consultas ciudadanas a propósito de los planes que desarrollan y de esa misma manera, ustedes saben, ¿qué? ¿Los RAI me pueden decir que viene la otra semana? ¿Que no le escucho? ¿Es que yo no le escucho? ¿La semana? Bueno, José Rijo yo creo que registró eso, pero si no lo registró, lo perdió. Porque ya el derecho a saber es del ciudadano. Comunicación y capacitación, vamos a tener también la información. Vamos a tener en la guía la oportunidad de visualizar esto. Y es importante, vamos a ver, acá no me da el... No tengo más slides. No importa, yo me lo sé, tranquilo. Es importante que podamos... Ah, ok. Es importante que podamos visibilizar este proceso, que es el proceso de capacitación. En esta oportunidad nosotros tenemos ya siete sectores identificados, pero tenemos un sector muy importante, que es el sector cultural, educativo y de capacitación. Si esas comisiones se unificaran y trabajaran en apoyarnos a nosotros para crear una escuela de la integridad, para replicar conocimiento, eso costara, en términos concretos, de dinero invertido, cero peso y mucho amor. Entonces, aquí hay un tema. O lo creemos y lo vivimos, o no sirve de nada. El buzón de denuncia. Nosotros estamos comprometidos con la tecnología. No viene a sustituir las páginas, no viene a sustituir nada. Viene a reafirmar que el ciudadano tiene derecho a denunciar. Viene a reafirmar el compromiso de que no podemos dejar abandonado ningún instrumento, no importa el que sea. Por arcaico que pueda parecer, hay alguien al que le gusta escribir el papelito. Y por eso debe estar ahí. Y como miembro de comisiones, debemos comprometernos a enviar eso a la brevedad posible a la DG. No importa la tecnología, no importa lo que sea, importa el derecho y la posibilidad de que los ciudadanos puedan tramitarlo por donde ellos quieran. Nosotros estamos para servir. Los informes especiales. Nosotros queremos agradecer. Primero, porque el hecho de que nosotros tengamos, y que ya hemos tenido un promedio entre 36 horas y, vamos a decir, una semana laboral, son cinco días, para que pase de 100 la cantidad de información que se nos manda cuando nosotros solicitamos un informe, es un hecho trascendental que parecería ser poco, pero que dice que hay una voluntad política de que podemos avanzar. Un aplauso para ustedes. Hasta ahora, nuestro mapa se visibiliza de esa forma en cuanto al sistema. Sin embargo, yo quiero retornar a una de las partes más importantes que nosotros tenemos. Compromiso de máxima autoridad que están todos aquí. Las comisiones son un ente para aportar y apoyar. Me decía una máxima autoridad con la que conversaba, a mí me hubiese gustado cuando llegué a mi institución que hubiese un grupo que me entregara sin ningún tipo de problema toda la información. Pero mucho más que eso, me hubiese gustado contar con una comisión que me dijera cuáles son los riesgos que yo tengo. Pero muchísimo más que eso, me hubiese gustado contar con una cantidad considerable de servidores públicos que trabajaran porque mi gestión en términos personales y humanos, así como el de mi equipo de gerencia y por tanto el del gobierno y por tanto el del país, fuera el mejor, el más óptimo, el más eficiente y el más eficaz. En esta oportunidad nosotros vamos a entregar un modelo, un modelo, escúchese bien, un modelo de resolución para establecer en sus instituciones que debe convertirse, es una sugerencia nuestra, en un compromiso estratégico de integridad y anticorrupción. Es muy importante porque es la manera en que la máxima autoridad tendrá ese contacto y ese trabajo directo y además podrá observar y validar lo valioso de la formación y del trabajo que nosotros hemos hecho con ustedes. A veces el día a día termina generando traspiés, no nos podemos reunir, la agenda es muy tediosa, nos conlleva objetivos que queremos lograr en un plazo determinado, pero tenemos una fuente de riesgo fundamental que se llama la gobernabilidad. Lo hacen imposible. Esta mañana la directora de competencia nos hablaba cómo de repente se queda algo que queremos lograr en un trimestre específico o en un semestre o que trabajamos todo un año para lograrlo y de repente en un jueguito de suplidores se nos cae el proceso. Y por eso la buena práctica que ella representaba en el día de hoy, no que Giovanni lo está diciendo o que lo estamos diciendo de la DJ, ya finalmente, y eso es importante tenerlo precedente, una fotografía de un órgano rector que decidió hacer lo que tenía que hacer, que decidió asumir su compromiso y quedó retratado ahí como de repente un jueguito de intereses privados terminan coludiendo y nos impiden avanzar en lo que tenemos que avanzar. Eso es muy importante. Entonces, estimularle a ustedes este compromiso no es más que la parametrización en función de indicadores de todo lo que hemos vivido acá. no hay nada que ocultar, no hay nada que si me comprometo, y cuidado con eso, ¿qué pasa si firmo esto? ¿A qué yo me estoy comprometiendo? ¿A qué yo estoy poniendo? Es todo lo mismo, pero es que hemos hecho tantas cosas que por falta de indicadores no hemos podido comunicarle eficazmente. Hemos querido ser tan rápido, dice nuestra máxima autoridad, a veces le queremos ganar al tiempo, pero el tiempo es el tiempo. Entonces, la OCDE nos demanda también esta parametrización para que como país, porque esto es marca país, nosotros estamos haciendo patria, entonces esto hay que vivirlo, hay que sentirlo, y hay que invertir, digo, cero peso porque simplemente sale del corazón, la voluntad de ser servidor público. Un aplauso a ustedes. Aquí me le crearon un riesgo al Archivo General de Narración, pero eso es un modelo. Resulta que el instrumento lo vamos a estar monitoreando y vamos a evaluar cómo va eso, cómo la comisión sirve de instrumento, de correa, de impulso, de la gestión de ese compromiso estratégico, porque aquí no estamos comprometiendo, a lo mismo que vamos a medir riesgo y verán, no estamos comprometiendo es con los valores, entonces, ¿qué va a medir esto? ¿Cuál es la garantía de estabilidad que tienen las comisiones o no tienen? Eso va a medir un aplica o no aplica, ¿cuáles son las tareas completas que tienen o no tienen? En proceso. Declaración jurada de bienes en tiempo hábil. Importante ese tema, el presidente ha fijado posición en cuanto a eso. Qué bonito tener toda esa información que al final se convierte en una información de política pública, en una información de gobierno y que nos permite poder hacer la eficacia una realidad. Y además, nos permite a nosotros como comisiones, le permite a la institución decir, oye, el cumplimiento normativo es una realidad. Y creo que el lema en esta oportunidad, Paola, fue del incumplimiento al cumplimiento. Así que a lo que le estamos invitando es a potencializar con aliados la construcción de poder hacer realidad el cumplimiento. Entonces, van a haber tareas como aplica, en proceso, cumple, no cumple. y esto es importante porque esto es una data para que le llegue a la máxima autoridad. Y es una data que nos va a poder permitir evaluar a las comisiones en individual, evaluar a las comisiones en su cuerpo, en conjunto, y evaluar su relación con las máximas autoridades que es muy importante para que la cultura de integridad sea una realidad y no solo un videíto en las redes sociales. El tema de la gestión de riesgo vamos a identificar. Esta parte es muy importante. Si ustedes ven valor guía, en términos conductuales, el levantamiento que nosotros realizamos en 195 instituciones nos dice a nosotros que el valor de la eficiencia y la eficacia, según lo que dicen los servidores públicos, es el valor que más se compromete cuando hay un incumplimiento o un acto de corrupción. Eso es lo que dicen los servidores públicos, no lo dicen desde la DJ. Valor conductual con mayor impacto, eficacia, eficiencia y luego el de la responsabilidad. es importante. Vamos a pasar a una demostración. Vamos a pasar a una demostración en vivo para que me digas producción, en uno de los sectores X y vamos a ver un riesgo conductual que se puede visibilizar en el mapa y en el instrumento que le vamos a estar facilitando acceso a las máximas autoridades de todas las instituciones. Es decir, si yo firmo el compromiso estratégico y aunque no lo firme, yo tengo acceso a visibilizar cuáles son los riesgos en tiempo real que están asociados a los valores de mi institución, yo siendo una máxima autoridad. Y yo pienso que eso nunca lo ha tenido la administración pública y eso solamente hemos podido lograrlo gracias a ustedes y les voy a dar un aplauso nuevamente yo a ustedes. Vamos a ver en el área de controles, por favor. El sector controles. Ok. Organismo de control, abajo, color mostaza. Correcto. Organismo de control. Vamos a tener la posibilidad o ustedes van a tener la posibilidad en conjunto con nosotros de visibilizar, seleccionar los riesgos conductuales que generan un impacto en proceso, que generan un impacto en procedimiento y que generan un impacto en los valores y por tanto de manera conductual. Vamos a lo conductual, por favor. En el área de controles se caracteriza por tener un 30%, ¿verdad? De riesgos conductuales medios y de manera muy baja el 70%. Pero vámonos al área de la salud, por favor. Salud. Tenemos un 35.48 muy alto en conducta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Trabajo. Porque lo que quiere decir es que existe la posibilidad de que ocurran riesgos en esa magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que trabajar muchísimo. Pero ¿qué nos da diciendo eso también desde los organismos de control? Que tenemos que trabajar con ello. ¿Para qué? ¿Para fustigarlo? ¿Para señalarlo? No, para acompañarlo. ¿Por qué ese riesgo en la administración pública de manera administrativa no se da en los sectores de control y se da en el sector de la salud? Tenemos que acompañarlo porque dijimos que construíamos en conjunto. Entonces, si fuera máxima autoridad me gustaría que me acompañaran. Así que aquí tenemos que tener la humildad de la construcción generalizada para que en esta sinergia gane el país. Porque lo que estamos presentando no es una acusación, es un elemento vivo para la prevención que se va a estar alimentando incluido con los contenidos de manera reputacional en los medios sobre usted. Vamos a irnos al área de Hacienda y Sectores Productivos. Tiene un 8.11% de riesgos conductuales altos. ¿En qué podemos bajar eso? ¿Cómo podemos ayudarlo? Importante. Vámonos al área educativa. La doctora se preguntaba ¿cuáles son? Comúnmente ese riesgo conductual son aquellas acciones que impactan de manera negativa en los valores. Es decir, no tener compromiso y responsabilidad con subir, enviar. El riesgo del riesgo, según decían los profesores ayer, aquí es no poner una información correcta acá. No, mira, ¿tú sabes qué? Yo quiero quedar bajito. Y no quiero parecer. Entonces, ¿cómo se preconfiguraría ese riesgo? Ese riesgo es servidor público responsable de cargar o de gestionar las evidencias para indicador X hace trampa, por así decir, porque hace cumplo y miento. Sube un papel, le pone una fecha retroactiva, hace todo ese tipo de cosas y luego, ¿qué sucede? Que el riesgo reputacional demuestra lo que decíamos ayer de CINMAP. En el caso municipal, tú puedes estar aquí arriba, pero hay una audiencia de juicio social luego, que es las elecciones y tú pierdes las elecciones. O sea, que esto es tan importante, por eso hablamos de riesgo político esta mañana, porque cada acción que hacemos hoy en la sociedad del conocimiento está siendo vista. Entonces, estamos en el sector educativo, 28% de riesgo conductual es alto. ¿Tenemos que trabajarlo? Ese 28% de riesgo conductual alto es porque puede impactar en un proceso, en un procedimiento o en los valores institucionales. Eso es lo que me justifica el por qué el valor más afectado es el de la eficiencia y la eficacia. Claro, porque hay un incumplimiento puro y duro, pero lo que me está diciendo es que si incumplo, en este caso lo que se está llamando la atención, si incumplo, yo voy a tener un 28.57% de tener un riesgo muy alto. Vamos a irnos a transporte e infraestructuras en ese sector. en transporte e infraestructura tenemos riesgo medio. Vamos a ver el nivel de riesgo país. El nivel de riesgo país general. Todo este ejercicio luego lo van a hacer las máximas autoridades porque van a tener acceso. Y yo voy a poder cruzar en tiempo, en fecha, de cuándo a cuándo, en este mes, cómo cambié, qué varió, en qué me afectó, qué cosas sucedieron. Nivel de riesgo muy bajo, sector de la seguridad interior y exterior, 80%. Vamos muy bien por ahí. Riesgo medio, el sector educativo, deportivo y cultural, me sale el 30% de ese riesgo medio. fíjense como el sector de seguridad tiene un riesgo medio y pudiese parecer una contradicción que hablábamos en esta mañana sobre el tema de riesgo político de que era muy alto en el tema de inseguridad. Sin embargo, recuerden que acá estamos midiendo a la administración pública y las cosas que ocurren en ello. Pero si lo que ponemos en lo que se recoge de toda esta información no se corresponde con la verdad, el juicio de la confianza social no tiene perdón. Porque lo que se está levantando ahí fue lo que dijeron los servidores públicos. Así que hacer el ejercicio de manera íntegra es el primero de los elementos conductuales de gestionar el riesgo. No importa, mi querido, que subamos cualquier cosa a una plataforma. Cuando yo hablo del Sisman Municipal no es porque está mal el Sisman Municipal. Es porque por eso queremos trabajar nosotros también con el sector municipal en un modelo de gestión de riesgo municipal. Es de eso que se trata. Para nosotros este cuadro es importantísimo. Vamos a ver los tipos de riesgo por favor. tipo de riesgo abajo. Acá tipo de riesgo. Un elemento que para nosotros es vital que se preste atención porque a veces nos dice cómo hay elementos de estos que también identifican cuando hay una no correcta formulación del riesgo que es el primero de los riesgos cuando le solicitamos a todos y a todas la conducta no es necesariamente el resultado sino aquella cosa que tiene probabilidad de ocurrir. por eso se justifica la entrega que ustedes van a tener de un manual de una guía de gestión de riesgo de corrupción porque tenemos que acompañarnos todos tenemos que aprender todos pero hoy yo quiero que todos salgamos con el compromiso como miembro de comisiones de que esto debe ser alimentado de manera óptima íntegra de que las máximas autoridades deben ser acompañadas de que la diferencia entre lo que existía antes y en lo que nos estamos transformando es que demos ese paso para decirle a las máximas autoridades al país a la institución habemos servidores que trabajamos por y para los valores y para eso este tipo de instrumentos que quedan en sus manos finalmente un instrumento muy importante es como nosotros podemos ver fuente de vulnerabilidad y consecuencia por favor miren eso vamos a irnos al sector de control organismo de control van a tener sus fuentes de manera detallada con el impacto para que nunca más cuando se haga una auto evaluación de comisiones primero las comisiones estén conformadas de manera incorrecta y segundo digan que no tenían instrumentos en ese sentido nosotros concluimos por ahora con la misión de dotarle de instrumentos y de herramientas para que la integridad la ética la transparencia el control sea una realidad en el marco de la administración pública por ustedes y para ustedes muchas gracias gracias